Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Daily Shins Grand Cross Bienvenidos, en este caso un vídeo de novedades Hoy vamos a darle caña a todo lo que nos hemos encontrado en el directo de esta mañana sobre la colaboración con Red Zero Está totalmente ya 100% confirmada Ayer o antes de ayer ya prácticamente pudimos confirmarlo simplemente entrando al juego y viendo ese pre-login de la colaboración Pero ahora sí que sí, ha sido lanzada oficialmente o ha sido anunciada oficialmente y mañana día 25 la tendremos en nuestros servidores JP de 7 Daily Shins Grand Cross Durante este vídeo intentaré daros una pequeña aproximación de cuándo pienso yo que van a llegar estas colaboraciones y sobre todo qué banners vamos a tener entre medias y a posteriori de esta colaboración porque obviamente pienso que está hecho a bastante mala fe o con demasiada inteligencia la verdad y es que nos van a pillar como siempre cagando Pero bueno, si os gustan este tipo de vídeos por favor suscribiros al canal de verdad que no cuesta absolutamente nada Bueno, me da un montón de alegría ver un montón de likes en los vídeos porque de verdad, sobre todo en este tipo de vídeos en los que la recopilación de información es algo más compleja porque obviamente tengo que estar traduciendo y demás para traeros la información verídica, etc, etc, etc Así que por favor, dadle like al vídeo que no cuesta nada y aparte os voy informando de que esta información la hemos básicamente visto y hemos reaccionado a ella en directo esta mañana en el canal de Twitch Ya sabéis que hago directos todas las mañanas de lunes a sábado a partir de las 11 de la mañana Algunos días empiezo antes, algunos días empiezo después, pero por norma general siempre a las 11 de la mañana Y también lunes, miércoles, viernes y domingos por la tarde en el canal de Twitch también Así que de verdad, no dudéis en pasaros que lo tenéis abajo en la descripción Os perdéis un montón de cosas súper divertidas en los directos Y estoy seguro de que si os pasáis, os lo pasaréis increíblemente bien Así que como os he mencionado, pues bueno, hemos estado reaccionando a esto esta mañana en directo Y he recopilado toda la información, me he metido en el foro oficial de JP De 7 de Disney Grand Cross y he estado traduciendo las cosas que me han parecido interesantes Para traerosla en un vídeo lo más ordenado posible Así que por favor, apoyad el vídeo que no cuesta absolutamente nada En fin, colaboración con ReZero totalmente confirmada Ya tenemos a los 4 personajes que van a aparecer de esta colaboración Y digo 4 porque no te meten al prota Me hace mucha gracia que te equiparen a Meliodas con el prota de ReZero Que creo que se llama Subaru, no me he visto ReZero, pido perdón por si me equivoco en algo No me he visto ReZero, pero creo que el prota se llama Subaru Y no lo meten, no meten al prota Es como tío, metes una colaboración con Naruto, no metes a Naruto Metes una colaboración con Shingeki, no metes a Eren Pues obviamente lo metes ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Por qué no metes al protagonista? No, pero es que no tiene tetas, sois unos cochinos Hay muchísima gente que dice Bueno, me da igual, es que este protagonista no influye tanto en el anime A mí me duele, ¿qué queréis que os diga? Han metido 4 personajes, que son las otras 4 waifus que estáis viendo por detrás No me acuerdo cómo se llaman Emilia Emilia es la que... ¿Veis el ratón, no? Sí, correcto Emilia es esta, esta es Ram, esta es Rem Esto es el gatito que va con Emilia Y esta creo que era Beatriz Pero bueno, que el prota no está No me parece del todo bien Pero es lo que hay Aquí tenemos absolutamente todas las novedades de la collab Aunque vamos a ir una por una desglosándolas Prácticamente todas Excepto una de ellas que sí que vamos a tener que fijarnos en esta propia publicación La cual es bastante interesante Lo primero, van a actualizar la tienda del PvP Esto se agradece y va a ser un incentivo más para subir en el PvP Sobre todo en Elite, que ya sabéis que es donde dan las moneditas Donde dan más cantidad de moneditas Y es que, supuestamente, una vez al mes vamos a poder acceder a cierto tipo de ítems A los cuales no teníamos acceso hasta el momento Entre ellos están Tickets de parte 1 Tickets de parte 2 Junkers y Martillos de Baiter No es que sea la gran cosa Porque ya os digo que son bastante caros Para lo que realmente te están ofreciendo Porque al fin y al cabo tampoco te dan una cantidad increíble Pero, al fin y al cabo, pues bueno Es una tienda mejorada de la que ya teníamos hasta el momento Así que, sin más, tendremos acceso a otro tipo de recompensas En la tienda del Festival de Lucha Lo cual está bien Y quien las quiera aprovechar bien Y quien se quiera seguir comprando La comida de que no te quiten puntos Pues también Pero, aquí vamos con lo importante Que es el punto 3 Insisto, luego nos pasaremos con lo que son las misiones Bueno, las misiones de la propia colaboración Pero el punto 3 es muy, pero muy interesante Porque pone que hay un cambio en las misiones diarias Este cambio en las misiones diarias Se refiere nada más y nada menos Que, como sabréis Hay algunas de las misiones que nos ofrecen Bueno, por lo más general, todas las misiones diarias También hay una misión diaria Que va rotando dependiendo del día de la semana Que serían estas de por aquí Pero todas las misiones diarias Absolutamente todas Nos dan un plato de comida Pues parece ser Que van a sustituir ese plato de comida Por recompensas bastante más jugosas Que, oye, se agradece Porque la verdad que a día de hoy Un plato de comida No te soluciona absolutamente nada Y las recompensas que van a poner Sí, que lo van a hacer De hecho Una de las recompensas más jugosas Sería la del Fuertes Orders Que es la única misión Que ya tengo completada de hoy Y es que sustituyendo este pudín de huevos Te van a dar nada más y nada menos Que una medalla de Super Awakened Teniendo en cuenta lo que se viene en un futuro Que, insisto, tendréis un vídeo esta tarde También hablando sobre Los planes de futuro de la versión JP Y, por ende, también de la versión global En un corto, medio o largo plazo No sé exactamente cuándo Pues obviamente se agradece Que nos vayan dando medallas de Super Awakened En mayor cantidad Porque nos van a hacer falta Así que, diariamente Podremos conseguir una medalla de Super Awakened No os puedo confirmar Que esta medalla se vaya O que esta diaria Se vaya a quedar así para siempre Porque no sé si va a ser así Espero que sí, la verdad Pero básicamente Podremos conseguir medallas de Super Awakened También ítems de mejora de skins Que si Junkers Que si Martí Creo que sobre todo Junkers Y también demás Pero bueno Un montón de cosas que no son comidas Cosas útiles Así que, de verdad Muy pero que muy contento Al respecto de esto También hay algún que otro ajuste De habilidades Por ejemplo Mono Creo que le cambian algún tipo de detalle Y también a cierto efecto Dentro del juego Pero esto ya lo veremos Cuando llegue a la versión global Tampoco es que sea Excesivamente importante Y nos pasamos ahora sí que sí Con la lista de cosas Que vamos a ver En esta colaboración Os voy a pedir paciencia Porque obviamente En cada uno de los enlaces Que me meta Porque tengo un montón De pestañas abiertas Voy a tardar un poquito En reubicarme Pero bueno Vamos a dar hasta un máximo De 7 detallitos No hay mucho más Que son las notas Que estáis viendo por aquí Bueno 7, 8 o 9 No sé contar Así que vamos a empezar Que se nos hace tarde Lo primero El banner Tremenda mierda Pepe pero que haces Que eres un hater Tremenda mierda de banner Increíble Tenemos a los nuevos personajes Obviamente Si no pues bueno Ya apaga y vámonos Básicamente vamos a poder conseguir Un multi totalmente gratis Luego veremos como Pero el banner Tiene nada más Y nada menos Que los nuevos personajes Emilia Rem Ram Beatriz Y personajes que están en el juego Desde la semana 1 Bueno hay algunos que no Escanor verde Houser Jericho Merlin Que no sé cuál es Creo que es la roja Tampoco es que importe Como si es la azul Como si es la azul Que salió hace Tampoco no tanto Menuda mierda Gouser Que imagino que será el azul No lo sé El king El king Que tampoco sé cuál será No sé si será el verde El king gordo Bueno el verde o el azul Da totalmente igual Un ban Una elisabeth Y el meliodas verde Pues que queréis que os diga Me parece una mierda del banner Es lo que hay Porque si quieres tirar a la colaboración Pues obviamente vas a tener que pasar por ahí Y la verdad es que me duele Porque la verdad es que las unidades Tal y como las han enseñado el día de hoy Me han parecido súper interesantes Que de hecho Si queréis que las analice en un vídeo Por favor Hacedmelo saber en los comentarios Porque es posible que os traiga algún tipo de análisis Porque me han gustado mucho Lo que son las unidades Pero básicamente el banner será Como el que tuvimos en KOF 300 diamantes Para un SSR garantizado Que puede ser cualquiera del banner Incluidos Los 6 o 7 que han metido Para rellenar Que dan vergüenza ajena Y en el 600 Podremos elegir uno de los personajes Totalmente a dedo Importante Ram Como veremos dentro de muy poquito Es totalmente gratis Obviamente los dupes Los tendremos que conseguir Summoneando Pero Ram Es totalmente gratis Y se agradece bastante Porque bueno Uno de los personajes menos Que tenemos que conseguir sacar en summons Así que Punto a favor Pero de nuevo Punto en contra Porque realmente El banner es vergonzoso Los ratios Según tengo entendidos Estaban en un 0,25 Si no recuerdo mal De probabilidad De que te saliese un Featured O uno de los nuevos personajes No sé si realmente es Una probabilidad superior A las que tienen El resto de SSRs Pero en general Pocho ¿Qué queréis que os diga? Me parece muy pocho Te podrían haber metido A lo mejor alguna de Rieri Ya no te digo Un Sariel Un Tarmiel Un Ludofiel Si que es cierto Que están actualmente En el banner de Meliodas Pero oye No sé Me parece bastante pocho Que en un banner de colaboración Lo pongas Pongas algo tan malo Que por ejemplo En el banner de Koff Te metieron al Gozer Verde Y si no recuerdo mal A de Rieri ¿Por qué? Porque a lo mejor En Koff No tiraría tanta gente Al no ser un anime Famoso Por así decir Y en ReZero Pues ya ReZero Es suficiente Bite para que la gente Tire sus diamantes Pero ¿Qué queréis que os diga? No deja de parecerme mal Así que Sin más Este sería el banner Como siempre Pues bueno Podremos tener la opción De gastarnos Nuestros dineritos Y también Pues bueno La opción de Summoner por estos personajes Que realmente Sí que es cierto Que yo creo que Merecen bastante la pena Pero bueno También habrá Un banner aparte En el cual Por imagino 27 pavazos Como siempre 27, 28, 29, 30 pavos Podremos comprar Un ticket El cual nos garantizará Uno de los cuatro personajes ¿Cuál? Ah Aleatorio Putada Si te sale RAM Te jodes Es que está muy feo Me parece bastante feo Porque oye Si me dijeras que solo están Las tres Que no te Las tres que no son gratis Pues Aún tira que te va Pero es que Puede salirte RAM Es que te puedes gastar 30 pavos Y que te salga un dupe Del personaje que regalan Entonces me duele bastante ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno Tampoco me puedo quejar en exceso Nuevo login bonus Con el cual conseguiremos Un multi Durante una semana Pues bueno Conseguiremos un multi Se agradece bastante Y luego tendríamos por aquí Las misiones especiales Con las cuales Vamos a poder conseguir A RAM Como os había mencionado ¿No? Loguéate durante tres días Que si hazte Un enfrentamiento mortal Que si hazte no sé qué Que si hazte no sé más Pues bueno Consigues a RAM Al final del login O al final de las misiones Y ya está Un personaje que realmente Me ha parecido increíble De verdad Increíble Para ser free to play Como siempre Las misiones Pues bueno Al igual que están a día de hoy Las misiones especiales Del miliordas modo carretera Pues exactamente lo mismo Así que no es nada Excesivamente nuevo Por no decir que no es nada nuevo Aquí tendríamos La nueva mecánica De historia En la colaboración De R0 Y es que pues bueno Para los que hayáis visto el anime Algunos de vosotros Me lo habéis explicado El protagonista Tiene la opción De viajar al pasado O Cada vez que muere Viaja al pasado No lo tengo de todo claro La verdad Tampoco me ha quedado muy claro Pero básicamente Como que se basa mucho En la toma de decisiones ¿No? Volver a un punto en particular Y tirar por otra zona Pues básicamente La historia de este modo La historia de esta colaboración Va a ser exactamente igual Nosotros vamos a tener Distintos rangos O distintos caminos de aventura Y vamos a tener que decidir Con nuestras decisiones Obviamente valga la redundancia Por donde queremos ir Y que caminos queremos tomar Esto nos llevará A distintas recompensas Y obviamente Podremos completar Absolutamente Todos los caminos Para conseguir la recompensa Total Que no os voy a mentir No me acuerdo cual era Creo que en el directo Si que la han mencionado Pero bueno Que le demos caña Y ya está De nuevo por aquí Dependerá el prota Que no te lo ponen En ningún Absolutamente nada más Solo saldrá en la historia Porque no te lo han dado Para sumoniar Pero ya estaría Sin más una historia nueva Una historia decente Lo cual creo que está Bastante bien Lo teníamos por aquí El evento del bingo Estamos acostumbrados Ya a este tipo de eventitos Como siempre Podremos conseguir Las participaciones del bingo En distintos eventos del juego En many stage En free stage Y cosas del estilo Así que sin más Conseguiremos las participaciones Y con estas participaciones Iremos abriendo cajitas Del bingo Con estas cajitas Pues iremos cogiendo recompensas Entre ellas Una skin completa Para absolutamente Todos los personajes De la collab Cosa que se agradece De nuevo Bastante De verdad que Bueno Esto pasó ya también con Koff Ya nos dieron Una skin completa Para todos los personajes De la collab Si no recuerdo mal Así que que sigan De esta manera Yo es algo que agradezco Bastante Pero bueno El resto de recompensas Del Bueno no De hecho Las skins que podemos sacar Aquí son las de Ram Y las de Emilia Las otras dos Si no recuerdo mal Son de otro evento Que veremos Correcto Las otras dos Son de otro evento Que veremos un poquito Más adelante Pero bueno Estas son las skins Que están bastante chulas La verdad Sobre todo la de Emilia Me parece súper chula El gato queda súper Refachero con la sudadera Así que genial Y aquí tendríamos El evento En el cual nos tendremos Que enfrentar Contra Beetlejuice Que yo no conocía Es que de nuevo No me he visto el anime Y podremos conseguir También las skins De Rem Y de Beatriz Lo cual está bastante bien Será el típico Bosecillo Con el cual podremos conseguir Un drop en particular Con ese drop Tendremos acceso A una tienda Y en esa tienda Tendremos un montón De materiales Que vaciar Y que conseguir Lo de siempre No es nada nuevo Así que le tendremos Que dar caña Llegado el momento También habrá Misiones de superación Hasta un máximo De 8 diamantes Por pasárnoslo Como mínimo 20 veces Así que está bastante bien Y en general Más recompensas Por un eventito En el cual tendremos Que enfrentarnos A un enemigo Y ya está Imagino que será Como el último boss Que tuvimos Que podremos hacerlo Imagino 3 veces al día Y ya está Y punto Nada nuevo Simplemente un enemigo De la colaboración Y darle caña Para conseguir las recompensas Por otro lado Por aquí tendríamos La actualización Del intercambio De King Que hoy Se agradece bastante Supuestamente Vamos a poder cambiar Vamos a poder hacer Mejor dicho Intercambios nuevos Hasta el momento Habíamos podido hacer Si no recuerdo mal Colgantes SR Por SR O colgantes SR Por SSR Ahora esto se va a mantener Vamos a poder hacer Colgantes SR Por SSR Pero aparte También tendremos La opción De hacer intercambios Algo quizá Más interesantes Obviamente con un límite Como estoy viendo Por aquí hasta un máximo De 10 veces Por aquí hasta un máximo De 60 veces Y es que podremos Canjear Nuestros colgantes SR Por ítems Por ítems de mejora De skins Y también nuestros Colgantes SR Aparte de por colgantes SSR Por medallas De Super Awakening Que insisto La verdad es que van a hacer Más falta Que nunca Por desgracia Pero bueno Sin más Será un evento Que aprovechar Quien lo quiera Utilizar Pues bien Y quien no Pues bueno También está en su derecho Actualmente a mí me faltan Solo 120 colgantes SR Para terminar De subir Toda mi box De SRs al 80 Obviamente Con los SSR Ya me va a costar Bastante más Pero oye Poco a poco Lo iremos consiguiendo Así que nada Realmente De SRs Podré dejar de gastar Dentro de poco Y podré utilizarlos Para esto Pero obviamente Pues bueno También guardarlos Para esto Puede ser Bastante inteligente Así que sin más Un nuevo intercambio De King Por aquí tendríamos A lo que serían Los bundles Nada interesante También habrá skins Nuevas para los personajes Obviamente Tendremos Las gratis Y tendremos aparte Dos de pago Para cada uno De los personajes Creo que En todas las colaboraciones Ha pasado exactamente Lo mismo Y por aquí tendríamos A los cuatro nuevos personajes Que vamos a ver sus vídeos Insisto E insisto Mejor dicho En un vídeo aparte Si os mola la idea Os pido perdón En un vídeo aparte Si os mola la idea Pues os traeré otro Os traeré un vídeo Analizándolos Obviamente aquí Solo vamos a ver Las ultimates Como estáis viendo Por ahí arriba Pues bueno Te dicen que es lo que hacen Y demás Pero no me voy a centrar Ahora en eso Simplemente pues bueno Vamos a ver un poco Lo que son las animaciones Me ha gustado mucho el gatico La verdad ¿Qué queréis que lo diga? Me ha gustado Por favor no te pongas El volumen al tope Se ha puesto al tope Pido perdón Pido perdón Aquí tenemos a Rem Sinceramente gente Me molaría Que ya que te regalan a Ram Que te la regalasen full dupes Obviamente no Que voy a decir Pero que te la regalasen full dupes Y que no pudiese aparecer En el banner Porque Tiene que dar rabia Que queréis que os diga A mi por lo menos Me daría rabia Si tiro un montón de gemas Y me sale Ram Pues me va a doler ¿Qué queréis que os diga? Pero es que todos los personajes Excepto Beatriz Me parecen Súper chulos De verdad Súper súper chulos De verdad Me parecen súper interesantes Y aquí tendríamos Al último personaje Que es Beatriz Que ha sido posiblemente Para mi La menos interesante De las cuatro Que no es que sea mala Pero si que es cierto Que me ha parecido La menos interesante Quizá a la larga Cambie de opinión Pero bueno Ya lo iremos viendo Estos son los personajes Que nos ofrecen De nuevo Tendremos que sumonear por ellos Ya sea en su banner normal O en el banner De ticket SSR garantizado Y el resto de noticias Os las diré En un vídeo aparte Porque hay una carta De los desarrolladores Bastante interesante Que es la que estáis viendo por aquí Que bueno La quiero revisar en un vídeo aparte Porque me parece Preocupante Cuanto menos Así que hasta aquí El vídeo de hoy Me despido Espero que os hayan gustado Muchísimo Estas noticias Yo la verdad es que Me quedo bastante contento Con lo que es la colaboración Pero sí que es cierto Que como os he dicho al principio Creo que está demasiado bien pensado ¿Por qué? Porque esta colaboración Va a salir mañana En la versión JP Como os he mencionado Y yo apunto A que esto la semana que viene No va a salir en global Con lo cual Yo me espero Que la semana que viene En global Es decir El día 30 Aparezca Mecha Valenti O Valenti MK2 Como la queráis llamar El nuevo personaje Bueno La nueva versión de Valenti Con Imagino Eastin Roja Creo que era Eastin Roja No me acuerdo En fin Valenti Y la semana siguiente Es cuando debería aparecer La collab No la siguiente Cada dos semanas Ya sabéis que ahora los banners Gracias Ned Marley Son cada dos semanas Así que el día 13 Deberíamos tener la colaboración O por lo menos A mi forma de ver Con el objetivo De que luego El día 27 Nos saquen el festival De Merlin Loli Y así quedarnos Sin diamantes Porque obviamente Muchísima gente Va a tirar en la colaboración Porque bueno Sé que hay muchos fans De R0 De hecho había muchísima gente Que me ha dicho Yo quiero tirar Yo quiero tirar Me da igual como sean los personajes Voy a tirar A mi eso me pasó con Shingeki Que no eran personajes Quizá tan potentes Y que quería tirarles Pero es que en este caso Son personajes muy potentes Incluso yo sin conocerme el anime Estoy pensándome seriamente El tirar De hecho Muy probablemente lo haga Porque de hecho Me parecen personajes Súper súper interesantes Y el problema De este tipo de personajes Ya sabéis Es que no vuelven a aparecer Al menos hasta nuevo aviso Ya sabemos Que ninguno de los personajes De anteriores colaboraciones Ha vuelto a aparecer Dentro del juego Entonces tener Este tipo de cartas La verdad es que le da ¿Cómo decirlo? Le da caché A tu cuenta Le da importancia Le da exclusividad Al fin y al cabo Así que es bastante probable Que me estampe Me da bastante rabia Pero bueno Es lo que hay Si mis planes Y mis predicciones Son correctas Nos quedan 3 semanas De farmeo Eso se traduce En 150 gemitas De PvP Más diarias Más eventos Más final boss Así que bueno Algo es algo Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like No cuesta nada De verdad Es totalmente gratis Y a mí me haces muy feliz Y el curro que me he pegado Se medio paga No Que no se paga Pero se medio paga Y suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Delicine's Grand Cross Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Que será esta tarde Hablando sobre las notas De desarrollador De la versión JP Que a mí me dan mucho miedo Os quiero Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!